Gloria Que si quieres te nombrar Escribiré mi historia Con la palabra gloria Porque aquí a tu lado La mañana se ilumina La verdad y la mentira Se llama gloria Gloria Bajas altas en el aire Bajas altas en el cielo Que emanen tu fuego Mundo de la nieve Que congelan y te he dicho Aunque espero gloria Gloria Campo de sonrisas Agua del desierto Corazón abierto Aventuras de mi mente De mi meta y de mi lecho El jardín de mi presente Te espero gloria Gloria Por quien espera el día Y mientras todos duermen Gloria Con la memoria inventa Aroma entre los árboles En una tierra mágica Por quien respira niebla Por quien respira gracia Porque sin sus besos Te desnudas provocando Acostumbras en el techo Pensando en gloria 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 Bajas altas en el aire Gloria Bajas altas en el cielo Gloria Quémame en tu fuego Gloria Bajas altas en el aire Bajas altas en el aire Que congelan y pecho Te espero gloria 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 Campo de sonrisas Gloria Agua en el desierto Gloria Corazón abierto Gloria Aventuras en mi mente De mi mesa y de mi lecho El jardín de mi presente Te espero gloria 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 Maria Gloria 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 Gloria